Se fue la lucha otra vez, es que no se puede, es que este barrio no se puede vivir, es que es un bendito apagón todo el tiempo, aquí hay que protestar, aquí hay que quemar goma, hay que llamar al presidente de los vecinos y armar un piquete. Loco, ¿qué es lo que es? No, 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 el problema aquí en el barrio. ¿Se fue la lucha otra vez? Sí, vaina, a mí me cortaron la basura. ¿Se la cortaron? Ya, mira, cuando le cortan la basura, es fuerte, es fuerte porque ni el camión pasa por ahí, vamos a llamar a él. Oye, el camión se ve mejor que la basura que yo tengo aquí. Padre amado. Hay que protestar. Yo sé. ¿Qué te pasó a ti? Se me fue el agua, yo estaba fregando. Oye, yo no tengo luz, le corta la basura y ya le ve el agua, vamos a ver aquí a la vecina, vamos a ver aquí. Vecina, vecina, hay que salir, hay que protestar. ¿Qué le pasó a usted? Oh, pero yo me quedé sin gas. vamos a llamar al presidente de vecinos vamos a llamarlo porque él es nuestro vocero y aquí hay que armar una bendita protesta hay que armar y yo estoy de acuerdo hay que protestar con la protesta el pueblo puede conseguir lo que quiere además de tan cool tiene unos dientes para antes que a cualquiera si lo muerde hay que ponerlo en antitetánica está cool venga vamos a protestar sí levántese de pedro levántate sí que le dé para acá él no he llegado con el tiempo arriba y recibí la llamada como presidente del gallejón de los sudores mire 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 pues tan cool la luz se fue no hay agua ella está sin combustible le cortaron la basura esta vaina es el diablo de que se me fue la agua yo me agravé el cortado por nada hay que protestar vamos a protestar seguimos si no nos arreglan esto aquí va a haber candela si no nos arreglan esto aquí va a haber candela si no nos arreglan esto aquí va a haber candela si me cumplí la mente compañero que hemos ido otra vez deja que llegue la prensa es verdad no estoy hablando de disparate generalmente en las muchas gracias la protestación comienzan la disparate primero y no 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 la prensa llamó yo se está seré para que van a cubrir yo ya mandó a telecentro y del burman que está de vacaciones dije pero maria quien sea el rubio el rubio y del manda rubio Si no nos regan esto, aquí va a haber candela, si no nos regan esto, aquí va a haber candela. Hola señoras y señores, venimos de Telecentro, mi nombre es el Rubio Charly, estamos aquí haciendo reportajes para Telecentro. ¿Quién es el presidente? ¿Usted quién es? El Rubio Charly. Pero usted es el que moco, ¿no es? Bien, ¿cuál es el presidente? El Tancur, presidente de la Justa Decirlo, del Callejón de los Sudores, indiscutiblemente indiscutiblemente, compañeras y compañeras, que hemos sido otra vez objetos de la masa de poseídos. ¡Y estamos con el compañero hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Aquí va a haber candela! Compañera, ¿usted viene por aquí? No, no hay una fiesta que hay. ¿Una fiesta? No, 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 compañero, dejen la juzga, esto no es la protesta, dame el favor. Como ustedes no comprenderán, compañero, ¿eh? Siempre en vainas así aparecen grillos, ¿eh? Sí, en vainas así. Eso siempre pasa. Hemos sido objeto otra vez de la masa de poseídas, otra vez golpeados por la luz sintamática. ¿Cuánta mierda hay que hablar? ¡Bien, señora, muchísimas gracias! ¡Aquí va a la cadena! ¡Sí, no, no arreglan esto! ¡Bien, señores, muchísimas gracias, señorita! ¡Bien, señores, muchísimas gracias, señorita! Yo soy el periodista, el Rubio Charlie. ¿Rubio? Pero yo no he dicho nada de usted. Está rápido. Perdón, periodista, pero ese camarero fue más cómodo que Félix. ¡Ese es más diablos, jodado! ¡En fin! ¡Que el vino no arreglan esto! Pero vamos a tirarnos a la lucha. Vamos a quemar goma, quemar cabello y quemar fácilmente un pollo horneado. Sí. Y que enfoquen aquí, que vamos a estar con mis compañeros. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Permiso, permiso! ¿Qué pasó? No, no fui yo. No soy yo, no soy yo. No soy yo. No, no soy yo. Escúlsame. No soy yo. Escúlsame. No, no soy yo. Cuando hay un majo se le pega a todo el morero. No, no te temas. Al morero o al gorgo. Siempre cuando hay un majo. No, señores, muchísimas gracias, señores. Ya nos están, señores. ¿A qué hora lo pasan? Ahí está, pues. Rubio. Lo pasamos ahorita en la noche. Rubio, mire Rubio Charlie. Oye, qué maldito horario ahorita en la noche. No, 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 no. Déjame esperarlo. Déjame esperarlo. Un consejo a Rubio Charlie. Andes con la cédula cuarta que están devolviendo gente para ir con el salón. Nosotros vinimos partiendo montes. Sí, sí, sí. Ya el señor Comité de Peñorista, Rubio Charlie. Ya está la procedura. Sí, mira. Le ponen la corbata a Javier en el look. Ok. Bueno, seguimos la lucha. Sí, compañero. ¡Aquí va a haber candela! ¡Sí, no va a haber candela! ¡Aquí va a haber candela! ¡Aquí va hasta la muerte! 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 Y queremos decirle... ¡Y vamos a quemar goma! ¡Sí, sí! ¡Y no nos regalan esto sí! ¡Sí, vamos a quemar goma! Y queremos saber... ¿Usted está en la protesta humana? ¡Yo soy la comandancia! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Verdón, avisa! Se supone... Se supone... ...que alguien aquí... ...tiene el permiso... ...para realizar una protesta. Porque hay una ley que impide... ...que se hagan protestas... ...sin un permiso. ¿Usted tiene el permiso? Pe... ...permiso. ¿Permiso de la protesta? No, yo no... ...yo no tengo permiso. Ah, usted no tiene el permiso de la protesta. Vamos, vamos. Joven, ¿usted es el permiso de... ...de toda protesta? Pe... 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 ...un cubo en la protesta. ¿Usted tiene el permiso? Eh, yo no tengo permiso... ...pero él es el presidente de la Junta de Vecinos... ...yo creo que usted puede preguntar al presidente... ...el presidente que viene primero. ¿Qué es lo que usted quiere? El permiso. Permiso. Eh, en verdad... Entonces, ¿usted es el presidente? Presidente del Callejón de los Sudores. De... ...de Tancur Pujol. De Tancur Pujol, sí. La autoridad. En estos momentos, eh... ...compañero... Eh... ...no tenemos permiso porque yo estaba acostado... ...le uso el Paquito de Fermín... ...y... ...en verdad... Y eso... No, siempre van a tener que andar con las pandejadas. ¿Y eso no es el permiso? Ah, no, no. Yo estaba leyendo. Además, yo ando con el tiempo arriba, compañero. Usted ando con el tiempo arriba, sí. Yo tengo que confesarle algo. Sí. Si usted no tiene el permiso de esta protesta... ...usted va preso. Eh, eh... ...sí, compañero. Eh... ...pero la masa va conmigo... ...porque... ...esta lucha hay que seguirla. No, no, no. Disculpe. No, no, no vamos con usted, no. No, eso no es verdad. Pero, eh... ...compañero... ...compañero, espérense. Ahí es que va la vaina. Eh, eh... ...usted me dijo hace rato... ...que está conmigo hasta la muerte. Sí, nosotros dijimos que íbamos con usted... ...hasta la muerte, pero usted lo que ve es preso. Bueno, seguiremos como quiera la lucha. ¿Verdad, comando? Sí, pero en la cárcel, no, preso. No, preso. No, preso. Eso sería imposible. ...l problema.